Gracias al señor José Padilla, a todos ustedes, sus padres e hijos, a toda la empresa Coca-Cola. Pues, ¿qué les voy a decir? Contentísimos porque todo lo que nos dan, sobre todo una camioneta de esta magnitud, pues nos sirve muchísimo. Ahorita, en cuanto la vimos, el señor procurador, luego lo dijimos para el albergue de nuestros niños, ¿no? Para poderlos llevar a la escuela, traerlos, traerlos a Zadifas, todas sus necesidades que van con doctores, que muchas cosas, nosotros tenemos que estar constantemente moviéndolos a los niños y esta camioneta está maravillosa para eso, pues agradeciéndoles muchísimo, muchísimo y de antemano también les quiero agradecer que desde que yo entré a esta administración, Coca-Cola a nosotros nos ha apoyado 100%. La familia Padilla, José Padilla, estamos haciendo entrega de una VEN para el beneficio del DIF, para el transporte de personas discapacitadas, niños, etcétera, de diferentes usos que le van a dar. Con todo gusto lo hacemos para beneficiar a la ciudadanía de Nogales, a la gente que lo necesita sobre todo, el cual estamos, hemos estado siempre dispuestos en la empresa a ayudar y aportar a todo lo que se necesite aquí en el DIF. Hemos sido muy partícipes, muy apegados aquí con la señora Monroy de Guzmán, con la cual vamos a seguir apoyando lo que se necesite dentro de las posibilidades, lógico, ¿verdad? Sabemos que podemos ayudar más.